He estado en 36 foros, conferencias, asambleas, invitada por múltiples, sobre todo organizaciones, invitada por colectivos, colegios de abogados, de corredores públicos, de la academia, varias facultades de derecho. Y he estado en comunidades muy diversas, con gente de múltiples orígenes. El interés que tiene la gente y prácticamente toda, de todos los orígenes sociales y de dedicación, es inmenso. He estado ejemplificando el clasismo, elitismo, con la cantidad de temas fundamentalmente que aborda la Suprema Corte. Hay 258 mil tesis aisladas y jurisprudenciales vigentes y de esas extrajimos las que mencionaban o que iban a fortalecer el ejercicio de derechos sociales. Encontramos solamente 195 sobre el derecho a la salud, 70 sobre el derecho a la educación, 30 sobre el derecho a la vivienda y 13 sobre el derecho al agua. Y frente a ellos encontramos que para criterios sobre todo de apoyo de temas corporativos, que pueden ser sobre todo los fiscales, que son los que, por cierto, en la Corte ocupan o han ocupado históricamente un papel principal en número y en importancia. Pues ahí encontramos más de 12 mil tesis vigentes frente a las que abordan derechos sociales. Pues es muy impresionante porque son tesis dirigidas al no cobro de impuestos. Estos tribunales, cortes, juzgados del Poder Judicial no resuelven los problemas de la gente, los problemas más fuertes que se refieren a esos derechos sociales. Transparencia absoluta, eso es muy importante. Transparencia no solamente si se tienen reuniones con algún tipo de actor, sino transparencia en todos los actos. Tenemos sesiones secretas, más del 90% de los asuntos se resuelven en sesiones secretas. O sea, más allá de la reunión con una persona, aquí hay reuniones diario, ingresa la Corte que tiene sus puertas cerradas herméticamente, ingresa quien tiene cita y quien tiene cita es porque tiene algún acceso ya a los propios ministros o a sus oficinas. Finalmente somos servidores públicos, deberíamos estar sujetos a un escrutinio y a una rendición de cuentas y no nada más pensar que la independencia nos justifica todo. Sí, debemos ser independientes, pero independientes a la hora de resolver. no independientes de los criterios del sentido común de la justicia de la gente en general y mucho menos de esa ausencia de rendición de cuentas.